Escucharemos ahora la palabra de la señora inspectora jefe de la región 21, profesora Patricia Puente. Pa, señor director de Educación Técnica de la Provincia de Buenos Aires, señor director de la Escuela Técnica Nº 1 de Coronel Torrego, autoridades educativas, público en general, comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 1. Cuando uno puede hacer un alto en la gestión y dentro del fragor de los papeles y los expedientes y puede estar, como estoy hoy aquí compartiendo con ustedes, haciendo un alto en la tarea, este espacio maravilloso de encuentro, nada más ni nada menos que para inaugurar el edificio de una escuela, uno puede tomar real dimensión de las cosas interesantes que están pasando en materia educativa en la provincia de Buenos Aires. Quizá no nos demos cuenta porque estamos metidos en él, pero estamos viviendo momentos que podríamos definir como realmente históricos en la educación bonaerense. Estamos impulsando una educación secundaria para todos, obligatoria, hasta los 18 años. La estamos impulsando, la estamos generando de forma lenta, respetuosa, pero firme. Y también uno observa las cosas interesantes que están ocurriendo, en particular con la educación técnica. Y entonces ahora me voy a referir específicamente a lo que pasa en nuestra región, en esta partecita de la provincia de Buenos Aires, en la región 21. Y recuerdo que precisamente al inicio del ciclo lectivo 2009, se inauguró el ciclo lectivo para la educación secundaria en esta región educativa, y con la presencia del ministro y con el director aquí presente. Se inició, digo, el ciclo lectivo para la educación secundaria en la escuela técnica número uno de Pringles. Luego, tuvimos la dicha de poner en marcha dos escuelas técnicas nuevas en la región. La escuela técnica número uno de la Prida y la escuela técnica número uno de Chávez. Y hoy estamos todavía en el ciclo lectivo 2009, a día de la celebración del Día de la Enseñanza Técnica, y estamos acá inaugurando el edificio de la escuela técnica de Pringles, de Coronel Torrego, perdón. Así que bueno, creo que todo eso marca claramente un rumbo y una decisión política a nivel nacional y a nivel provincial, que es darle a la educación técnica el lugar que nunca debió haber perdido en la educación de los jóvenes y en su vinculación con el desarrollo local. Así que nosotros podemos decir que lo vivimos en carne propia esto, lo que pasa es que han pasado tantas cosas este año que uno por allí pierde la dimensión de los momentos históricos que estamos viviendo. La educación técnica en particular tiene un gran privilegio, por sobre todas las otras escuelas secundarias, y que tiene a través de una ley de educación técnico profesional una fuente de financiamiento asegurada que le permite recuperar todo el equipamiento o todos los elementos que en su momento tenían de alguna forma garantizados y por las razones que ya explicó en otros momentos históricos muy bien el director, bueno, era necesario recomponer esto. Estos planes de mejora que nos traen la posibilidad a través de esta fuente de financiamiento segura que tenemos, la posibilidad de incorporar más tecnología, capacitación, bibliotecas, todo tipo de equipamiento para las escuelas técnicas, significa claramente un mejoramiento de la calidad. Pero no nos engañemos, ni un edificio nuevo, ni una fuente de financiamiento segura agotan todo lo que significa la calidad educativa. La calidad educativa, estoy convencida de que parte, de un equipo docente comprometido en torno a un director comprometido aquí presente como lo es César y que juntos se comprometen a elevar la calidad educativa de la educación técnica. Claro, no seamos ingenuos, necesitamos los espacios adecuados, ya los tenemos. Necesitamos un acuerdo de financiamiento, la tenemos. Bueno, ayudemos a este director, conformemos un equipo con él para plantearnos toda la mejora de la educación técnica que estos alumnos merecen. Esto es un mensaje en particular para los docentes, para que lo ayuden y conformen con este director un equipo para que precisamente esta calidad pueda ser realmente una realidad. Y para dirigirme ahora a los alumnos, quiero decirles que tienen un espacio privilegiado, uno que por ahí ha visto otras escuelas en la provincia y de esta escuela, la verdad que no tiene más que decir qué privilegio tienen ustedes de tener esta maravillosa escuela. Pero la escuela no es ni de César, ni del director de la escuela técnica, ni siquiera del ministro. La escuela es del Estado, la escuela es el espacio público, como lo es la plaza. Este espacio público que tiene como objetivo la formación de los jóvenes. apropiense de la escuela, apropiense bien de la escuela, cuídenla, ayuden a los docentes a mantener este maravilloso espacio y todos los equipamientos que puedan ir incorporándolo. Porque la verdad, la escuela es de todos, es del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Así que, docentes y alumnos y padres que seguramente acompañan este proceso, espero que puedan hacer de esta escuela el espacio de formación de los jóvenes que tanto están necesitando para el futuro nuestra patria. Gracias.